el camino del ecuador siempre ha estado lleno de púas y recodos para salir adelante desde las épocas en que los grandes grupos cambiarios imprimían los billetes para el funcionamiento del gobierno pasando por la revolución juliana la nacionalización del sucre mientras que el bunca cautero financiaba las élites económicas ajenas de un país hambriento de necesidades básicas en medio de todo libramos una batalla territorial y una batalla para que el oro negro no se convierte en nuestro calvario infructuosa batalla por muchos años poco a poco cedimos a grandes transnacionales que repatriaban caudales de recursos y además nuestra soberanía en el subsuelo a espaldas de los más pobres parecía un renacer con forceps y mucho padecimiento pero el bun petrolero sólo sirvió para que estas mismas transnacionales sigan ejerciendo su poder dentro del país dictaduras militares y gobiernos pantomima de los insaciables nos llevaron por el sendero del entreguismo y los mimados mina oscurecida que únicamente germinó para los menesterosos en abrumadoras contaminaciones y hecatombes ambientales ahora seguimos respirando petróleo en nuestra economía pero necesitamos permutar y prepararnos para un nuevo boom esta vez volviendo a advertir al ecuador recóndito que cada vecino se sume a la fragata de laurel en un país que navegará con millones hacia un nuevo liderazgo de nación historia viva pura memoria nacional y y y y Gracias por ver el video.